Saludos, Braján. Bienvenidos y bienvenidos al Estudio del Bacení. Hoy les agradecemos a estudiar la página 104 de las clases de Tugot. Vamos a comenzar, y con ello, perdón, vamos a acabar el capítulo número 12. Y ya únicamente nos queda el capítulo 13 que estudiaremos en esta próxima semana. Vamos a acabar primero con la verdad, con la historia, que nos cuenta de ahora sobre la muerte de Gaby Yehuda. Es de Agitania, que tenía nacido en una breita. Gaby mutada allá de Sipori. Gaby estaba en la ciudad de Sipori. Makon que murató, mujando de Bechari, y el lugar donde iba a ser enterrado, lo tenía preparado en Bechari. Se enteró en Agitania, pero cómo puede ser, si se tenía una breita, se desierró. Es decir, la justicia, la justicia, para que se dirá. Que se estudia, leje, la din. Apar, Bechari, hay de hacer, todo a ver. Es decir, es mejor ir a ser juliado, es decir, el juicio celestial, después de estar en el lugar donde está el mejor Bechari, de aquí, de esta generación. Cada vez se dice, jelej, seala, perdón, se fue a Pagabi, que es que dice un rabi, a ver el searín, es decir, a esa Bechari, para ser juzgado ahí delante del Bechari, que estaba bajo la criatura de Rabi. Entonces, Rabi vivía en Bechari, ¿cómo puede ser entonces que estaba en Sipori? En realidad Rabi estaba en Bechari, que van desde las aniquillos y de Sipori. Entonces, cuando se enfermó, se lo llevaron a Sipori. ¿Por qué? Porque había mejor clima en Sipori. Era más triste. Es decir, en un lugar más alto, Sipori está en lo alto de una montaña. Y había un aire más fresco, más puro. Aúyama, de Narnase de Rabi, ese día que murió Rabi, de Ayurra, Bananta, Anita, los sabios que pararon en Ayur, y empezaron a pedir que no muera. de hambre colmán de Amarnase de Rabi, de Yáker, de Fares. Y después ahí dijeron los sabios, todo aquel que diga que murió Rabi, le vamos a atravesar con la sangre. Felica ampe de Rabi le higra. Es decir, subió la sirvienta de Rabi al texto y dice de hambre, es decir, los seres superiores, están pidiendo a Rabi para llevárselo al mundo de la verdad, de Ataxonim y de Ataxonim aquí en la tierra, quieren retener aquí a Rabi. Es decir, que puedan ganarlos de aquí abajo a los de Ataxonim, que van de Hagia cuando vio la sirvienta, camas, guiñas, varias veces, de Agil, de Betakise, es decir, que entró Rabi al Betakise, al cuarto de baño, descifrado, y de Jalak Cecilin, y entonces se quitaba los Cecilin para entrar al baño y después se los volvió a poner. Y que entonces le costaba ponerse los Cecilin de vuelta. Ambra dijo, yir Ataxon, yacofu, yenime, te casenim. Esa es la voluntad de Hashem, que los de arriba puedan con los de abajo. Y de los abu, yacofu, 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 no dejaron de pedir la misericordia de Hashem. No le dio tiempo de seguir cuando ya Rabi murió. Takla Kuza, que pasa con la con la estudianta, tomó un recipiente de vaso, Tadya me hidra, y lo tiró del techo hacia la suela. Yajamach Koli, a mi pot, el atad, y de la causa del ruido que provocó que se confiese el jarrón, el chico, me gafamos. Es decir, ella quería, vio cómo estaba la situación. Y dijo, cambió de opinión, ojalá que los de arriba puedan con los de abajo, pero los de abajo no podían, porque los de abajo estaban gastando con mucha fuerza. cogió un jarrón, lo tiró desde el techo y el sépito que hizo, hizo que se callasen los asamíes de Nakhnaf, y entonces en ese momento murió Rabi, porque los malafim ahí pudieron llevarse Yajam, Andule, Rabanán, Lebarca, Pará, Yil, Ayam, le dijeron los aves a Barca Pará. Vete a ver cómo está Rabi, Ayal, fue Barca Pará, la jefe de Nakhnaf, y se encontró, vio que había muerto. Karé, le debuse, se rasgó la vestidura, le agré, le karé, le ajoré, y después volvió, la que hará, lo que se rompió, se lo puso en la parte de atrás de la ropa, es decir, volteó la ropa para que no le vean que se había, que se había arriesgado la vestida. Yajam, y Amás, empezó el estero, empezó a hablar y dice, Ar-elín, los malajín, un metuquín y los sadikín afayú de Arón a Kodes. Estaban sujetando el Arón a Kodes. Nisju Ar-elín era metuquín. Y los ángeles pudieron con el sadikín. Renifá Arón a Kodes. El Arón a Kodes fue tomado cautiva. Andrúle le dijo en un estadio que murió Rabi. Amás leo Asún que amartió analóquen que amén. Vosotros lo habéis dicho, yo no lo he dicho. El Kodes tiratoce Rabi. Normalmente no se murió Rabi, que vivían así, la Kodes. Es el de Otaf, la Pemala. Es decir, extendió sus diez dedos hacia arriba. Amás le dijo Rabi, que bueno, señor del universo, la ley de la lluvia es panera. Es sabido y revelado ante ti. Es el de Otaf, es de Otaf. Es decir, que yo me esporté con mis diez dedos y con toda mi fuerza en el estudio de la Torah. Va a Torah. Pero me enepis y no sacé ningún provecho de este mundo por aquello que me ocupé de estudiar la Torah. Y lo incluso, ¿sí? Es va a que te da ni siquiera por un dedo pequeñito una provecho. Le dieron que me lejané porque está tu voluntad. Oye, salón, venme en un jatín, que haya paz en el lugar de mi descanso. Y hasta abajo y la verdad salió en la voz que dijo, y hago salón y en un jatín, que venga la paz y que descanse en su lugar de descanso. Le dieron que la mamá al miscabeza, debería decir, en su morada de descanso, en su singular. Aquí es como le debería decir. Esto le dice, que sería leen, esto viene a reportar, la rabijía bar-gamda, lo que dice rabijía bar-gamda. La mamá rabijía bar-gamda, pues dice rabijía bar-gamda, la mamá rabía del ser del Saúl, que dice rabijía del ser del Saúl, le pasa a Shadik, Nisqad, y no la, en el momento en el que Shadik muere, Ombrín, Malasea, Shadik, y los ángeles, y los ministeriales, que son a través de los jugadores que están en el campo de fútbol y conocemos a la dama. Shadik, y no ibas, señor del universo, es el Shadik que está viniendo hacia nosotros. Cuando viene el Shadik, hay que salir a recibir los mismos los, Yavó Shalom, que le dicen que venga la paz. Después de eso, Yanujo, que descansan los Shadik, que puedan encontrar a ese otro ser que viene, al Nisqebotán. Porque como son los Shadik, que van a recibir a ese otro ser que viene, entonces pues ahí se dice a Nisqebotán. Muy bien, continúa la cámara y dice, que amada, y el Ayaz, que se hace el Shadik en el término de hablar. En el momento en el que muere el Shadik, el justo. Salón, si todos ellos, el Marafé, el Shadik, y el Sordik, los tres grupos, ya que le iniciarían y salen en el lugar. Afatoméret, uno le dice, vos de Shadik, ven en paz. Afatoméret, le hazme a foco. D, recto. Y Afatoméret, y avó Shalom, que no es por el Shadik. Que venga la paz, que descansen en su lugar de asentamiento. Y Afatoméret, cuando un malvado desaparece de este mundo. Salón, quito, se el Marafé, jabalán, y el Félico. Tres grupos, ya que los destructivos salen en el Shonkwem. Afatoméret, uno dice, en el Marafé, no hay paz para el malvado. Afatoméret, lo, le, me, acaba y está. Es decir, en la tristeza, en la preocupación, muere. Afatoméret, lo, redá, reasqueba, et areli. Es decir, desciende y, y se mueran los areli. Muy bien, hasta aquí llega la Gada, sobre la muerte de Rabi. Comenzamos una, nueva misión, lo dice la misión. Cosmancy de Betavilla, todo ese tiempo que la viuda está en casa del padre, de huérfanos, la alimentan, ahí, en Cobaquitubatá, la mujer puede cobrarse cuando quiera. Y no pierde sus méritos por la Cetubá, Leolán, para siempre. Nunca lo va a aparecer. Sin embargo, Cosmán, seguí, desde Baalá, pero mi hija, está todavía en casa del marido, Gobaquitubatá. Solamente, hasta los 25 años después de que murió. Después de eso, ya no puede cobrar. Está yo la Cetubá. ¿Por qué? Si bien, voy a decir los amigos a mí, a Cetubá, porque durante esos 25 años, esa mujer, ¿qué hizo? Seguramente, hubo alguna vez que ella cogió y le quiso hacer un bien, un favor a la Alguacín. Le dio sal, le dio algo que se termina, huevos, etc. Y esos bienes los está tomando de los bienes de los herederos. Entonces, está, por así decirlo, tomando de la parte de que le correspondía de la Alguacín. Ahora, lo que me lle es Cetubá está, es decir, eso que tomó ella para darse la adecina, está tomando en contra, a cambio, de lo que le corresponde de Cetubá. Y los 25 años no prestó una vez, prestó un montón de veces, entonces seguro que se cobró. Vivir Davinelli, hacer opinión de Davinelli, que se llamar, que se abre el disemón, venga a mí. Le te dijo a Davinelli, el nombre es Davinelli. El nombre es Davinelli, los sabios dicen, ¿cuál es el motivo de que perdió la Cetubá después de 25 años? No es porque aceptó vos a las otras mujeres. Queda mi tenés, si no te vas, porque si no quiso cobrar la Cauta. Si más, si no pará, es una prueba de que la perdonó la Cetubá. Por lo tanto, siempre que ella va a estar en casa de su marido, puede cobrar la Cetubá. Esos demás, si le ves a día, siempre que ella está en casa del padre, luego Cetubá está diciendo, va a cobrar la Cetubá hasta los 25 años después de la muerte de la Cetubá. Ahora, ¿qué pasa? Meta, murió esta mujer y Dios te ha, Maxirín, Cetubá está. Es decir, los herederos de esta mujer recuerdan que ella no perdonó la Cetubá. ¿Hasta cuánto? Ha decidido la Cetubá después de 25 años de que murió el marido. Y si no cobraron, es una señal de que perdonaron y ya no pueden cobrar. Le dice la Cámara, amarle a Bayer el rabioso, le dijo a Bayer el rabioso, anillar sobre Israel. Es decir, una mujer, ¿cómo puede ser que una mujer que es pobre en Israel? Es decir, que su Cetubá es muy reducida. Ahí sí, me ha dicho que tiene 25 años para cobrarla y después de eso perdió totalmente la Cetubá por causa de las cosas que le hizo a las vecinas que les dio. Umarta Bat-Baito y Marta, la hija de Baito, que era muy rica, también va a tenerla al mismo tiempo a decir que es un mescanín. No hay equidad en esto. Es decir, van a ser el mismo número de Tobos, pero una Cetubá son un millón y otra Cetubá son mil. Entonces, en el mismo periodo de tiempo si tienen las mismas Tobos y una Cobra Cotubá es la de un millón pues la otra también o la de mil o la de mil. A Marle le dijo Rabios que es a modo de de mascal de metáfora. Le fue un gambla y decir mascal mascal se pone la carga sobre el camello en función de la fuerza de ese camello. Es decir, que la mujer que es rica se nos teme también lo que ella va a dar a las vecinas van consecuencias. Es decir, si a una mujer que es muy rica le dicen esto es un poco de sal a esta mujer no le va a importar te va a dar todo el bote de sal. Si se lo vienes a una mujer que no es pudiente entonces le vas a decir esto es un poco de sal le va a dar un tapito de sal un tapito de sal Valleleu le dame y le viene a preguntar a Darlimen Mau que te sale es decir ¿qué es lo que opinabas de Darlimen? Opinas que después de 25 años ella pierde la Tetubá por causa de todas las cosas buenas que le hizo a la tuya maú que te sale entonces que te va a Tetubá de todos que se nos han escuchado ahí es decir acaso si lo diría en tres dice que sale tres de todos es decir que lo diría en función de una cuenta acaso vamos a ir reduciendo la Tetubá en función de esa cuenta también por causa de las cosas buenas que hizo con las vecinas o Dafka o únicamente el azar que abrió encima de la vecina solamente después de que pasaron 25 años que a Tetubá y que negra es la Tetubá es que las cosas que hizo de bien a las demás en contrapartida de toda la Tetubá alcanza el valor de toda la Tetubá después de la Gemara dice que no tiene respuesta a esta pregunta que vimos en la misma la Tetubá como elín Koltzman los dicen todo el tiempo que ella está en la casa del marido puede cobrar la Tetubá siempre y siempre que ella está en casa del padre cobra la Tetubá hasta 25 años a Magle a Baye le da dios el hijo a Baye extrañado la dios la casa podemos decir Atia es decir viene la mujer para cobrar la Tetubá Coden Sheshiata Samad es decir antes de la puesta del sol en el cual se cumplen los 25 años de la muerte del marido y ahí va a cobrar la Tetubá govaje tu vata es decir pasaron 24 años 764 días y 23 horas y antes de la puesta del sol viene la mujer y dice quiero cobrar la Tetubá entonces si va si viene después se queda jamás logra si viene después de la puesta del sol no cobra si viene antes si cobra entonces dice de ahí purta a cinta es decir en ese tiempo tan pequeño va a perdonar es decir cuánto pases hace un minuto un minuto antes no quiere perdonar y un minuto después si quiere perdonar la Tetubá a más legal le dijo y dice sí efectivamente todas esas medidas que son los sabios aquí son por ejemplo de Arbaín CA un mitbe tiene que tener 40 CA de volumen si a esas 40 CA le quitas una gotita dice Arbaín se da todo en 40 CA que puede uno purificar en el minuto se le quitas un poquito un vaso de agua a ese minuto de 40 CA en el de a folio y volván ya no se puede sumerse en el Amar Abid Amar que no cobra la Tetubá durante los 25 años y ahí decimos que te grano la Tetubá era solamente en este caso que es estar Tetubá y usted en mi casa de Diadea entonces cuando ahí tiene el documento una Tetubá que ya puede presentar que va a ser de DIN Abad estar Tetubá y usted en mi casa de DIN pero si hay un documento de Tetubá que ya puede presentar delante de DIN porque si perdonó la Tetubá ¿por qué guardó el documento? la viera ya la más deja la viera dar incluso que tenga el documento de Tetubá bajo su vacío solamente puede cobrar en los 25 años y serán muertos en mi casa pregunta de una Metirra que se tiene que preguntar a usted va al Gove se lo de al cara es decir un acreedor cobra hacen a Blue incluso que se ha pasado más de 25 años escidame ¿cómo puede ser entonces que el acreedor cobra sin necesidad de recordar la deuda y de la cara y me vas a decir que es porque no presenta el documento de préstamo sobre qué va a justificar la deuda entonces tenemos que decir de Naki que está presentando el documento del préstamo que el testamista justamente es el testamista el que no perdonó el préstamo a elmaná a pero la elmaná iba a perdonar continúa de llamar y dice humo sigla de humo parecla que le hace se pregunta y responde leo la es decir el hizo la pregunta y ahora nos va a dar lo de leo la vean aquí claro es decir en realidad estamos hablando de que el acreedor no está presentado en ningún documento del préstamo la estábamos así aquí de que estamos hablando de que se fallar cuando el 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 que pidió prestar reconoce que pidió prestado de él pero lo que argumenta se lo perdonó justamente es únicamente el acreedor que cobra el impuesto después de los 25 años incluso es la necesidad de presentar un documento solamente cuando tiene su mano un documento ahí es cuando va a poder cobrar si se cuenta nuevamente la llamará sobre esa explicación de amar David la sonen dijo David la sonen es decir que enseñamos una veredad es decir una mujer divorciada es como una creedora en cuanto al hecho de poder cobrar la que tú va siempre y de lo necesita que tú va es decir si me vas a decir que no que no tiene un documento de Tetubá delante de Maygadia con qué va a cobrar esa mujer el alab de Mexica entonces vamos a decir si presenta un documento de Tetubá entonces es una viuda que no puede perdonar el dinero de la Tetubá entonces dice ¿qué es lo que pasaría con la con la vida? a filta es decir que va a decir que fue de 25 años de deuda de que murió el marido lo perdona perdona a Tetubá incluso que ya tenga el documento de la Tetubá así es como se dice en la hora explica entonces la cámara y dice dice aquí también perdona aquí también estamos hablando que no tiene el documento de Tetubá en su mano el AMI creen de Nehemar que el de Ustaz y que va es decir ese caso que estamos mencionando es cuando la divorciada se convierte también en un acreedor que cobra tiempo entonces nos dice la cámara que se falla como de estamos hablando de un caso en el cual el que dé el dinero reconoce pero si lee esta Tetubá que no le pagó la Tetubá la primera mujer por lo tanto la mujer puede jugar con necesidad de un documento si tiene un documento la viuda cobra por sí dijo la viuda barcávula en una veredad que estudiamos de barcávula de libertinidad de barcávula dice así viene la mujer a cobrarse Tetubá dentro de los 25 años ahí que va a tefilá entonces ahí la mujer está como al principio tiene un documento de Tetubá en su poder entonces ella cobra la Tetubá siempre le manda a preguntar a y el amedeno rabeno enseña el maestro acaso testestar Tetubá cuando la mujer presenta un documento de Tetubá majaloque la discusión de el o a lo mejor vamos a decir que ellos discuten que se testar Tetubá cuando no hay un documento de Tetubá para presentar abal que se tetubá y eté taza yadea gobal le olam le diré jacol y cuándo la fa entonces la jacol le diré ni como quien es el 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 a preguntar al Najman para el Rajiv, que dice, es que tú vayas en mi casa ya, ya, estamos hablando que no hay un documento de Tetubá, que ya tiene su presencia, ¿verdad? Ahí hay una discusión, a Baal, pero es que tú vayas en mi casa ya, da, es que hay un documento de Tetubá, que sale de su poder, goba, Tetubá, tal, el Oram, ya siempre va a poder comerse Tetubá. Y al Rajar, si, al Rajar, como se dirá que dijeron, los Caracol. Y hasta cuando vino Ravdini de la tierra y se grababa a ver, y hasta el Rabi Simón Ben-Alpadi, y hasta le dijo el Rabi Simón Ben-Alpadi, y hasta el Rabi Simón Ben-Alpadi, y hasta el Rabi Simón Ben-Alpadi. Y hasta el Rabi Simón Ben-Alpadi, y hasta el Rabi Simón Ben-Alpadi, y hasta el Rabi Simón Ben-Alpadi, y hasta el Rabi Simón Ben-Alpadi. Un barcaparán, el nombre de Barcaparán, lo Ya-Nu, eso que enseñamos, es únicamente Ela, Mané o Machain, es decir, esto que estamos hablando, que la mujer puede cobrar siempre, o los 25 años, etcétera, estamos hablando de él y cargar de la desigualdad. De los cien a los doscientos monedas. Va al tercer espectro suñido. Y es la... Que va a ser un de... Madín y Ketuvá, él a Mataní. Puesto que no es uno de los... Ella no lo tiene por ley de la Ketuvá, sino lo tiene como regalo. Y sobre eso no renuncia. Así lo... Ni siquiera puede cobrar la Tosepe. En la medida de la Ketuvá. De Amá Rabí Abáu, Amá Rabí Anáí. Ketuvá, Ketuvá, de Ketuvá Dama. El 16.0. Dijo Rabí Abáu, que dijo Rabí Anáí. Las condiciones de la Ketuvá. Es decir, la medida. Él tiene la misma ley que la Ketuvá enseñó. Y Marlamí, eso también fue dicho. Amá Rabí Abá. 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 Dijo Rabí Abáu, que dijo Rabí Abáu en nombre de Rabí. Es la nube de la... Esto que enseñaron fue únicamente. En ese caso. Referente a la Mané o Matáin. Es decir, no lo centra moneda. La Balthosepe. Pero la medida de la Ketuvá. Y esla. Eso le correspondería a ella. Amarle. Rabí Abá de Rabúna. Dijo Rabí Abá Rabúna. Con un lenguaje de estar extrañado. Amarle. Amá Rabá. Acaso así es como dijo Rabí Abá. Sin embargo, a nosotros nos parece que dijo Rabí Abá. Amarle Rabúna. Le dijo Rabúna Rabá. Le dijo Rabúna Rabá. Y que tiene que amar. Acaso intención. En la firma de... Esas firmas de adquisición de este caso. Que avance en el caso B. Serrab o Mercán. Acaso no es porque tú opinas que Rabú no va a decir así. O, a lo mejor. Que avivá lejan. Que mu' a ti. Y le dice que aprecian mucho lo que enseñan. Leíste aquí. Leíste bien. Leíste amar. Bien. Nosotros hablamos y tú nada más te escuchas. Te siento en silencio y escuchas. Amarle. Y te sientes que ames. Sabes que no voy a quedar sentado en silencio. ¿Qué más vimos en la... En la... En la... En la Mishnah. Jamete. Jamete. Es decir, la suegra. De la vejiva Irka. Es decir, de la vejiva Irka. Es decir, de la vejiva Irka. Irna. Ajuaha. Haboy. La hermana. Bebetaria Abba. Que murió su hermana. Me decía que él estaba en una misión. Es decir, estábamos. Repetimos. Jamete. Es decir. Jamete. Es decir, la suegra. De la vejiva. Sí. Areca. Inna. Ajua. Haboy. Ahí está el Sheth. Ají. Es decir, la esposa de su hermano. De almana. Bebetaria Abba. Y era una viuda en casa de su padre. Ahora. Mi Sheth. Ají. Ajá. Balá. Puesto que. Su marido tenía hijos. Y alá. Sotó. La oscilla. No tenía hijos. Perdón. La oscilla la heredó. Eh. Y besaná. Y esa mujer. Se persiguió. No. Perdón. Se alimentó. Besaná. Y no sé. Eh. Asterín. Bejamé. Shani. Es decir. Se alimentó de los bienes del muerto. Durante veinticinco años. Bebet. Nasha. En casa de su padre. Azov. Cuando llegó al final. Después de estos veinticinco años. Eh. Keban. Sheleahar. Shabru. Esimecham. Pelotaba. Ixtida. Ketubata. Puesto que pasaron los veinticinco años. Y no cobró la Ketubata. La perdió. Ulmish. En Ketubata. En Gam. Medunot. Y aquella mujer que no tiene derecho a la Ketubata. Tampoco tiene derecho al sustento. Ambral. Le. Le dijo. Raujiya. Habli. Mezune. Dame alimentos. Amarle. Le. Tlaj. Mezoni. Le dijo. No te corresponden alimentos. Amarlo. Le dijo. Esta mujer a él. Habli. Ketuba. Dameme Ketuba. Amarle. Lo. Mezune. Y Tlaj. Vero Ketuba. Tlaj. No tiene ni dinero. Ni sustento. Ni Ketuba. Ve te va. Ve te va. Te. Le dina. Entonces ella que hizo. Llevó a juicio. Para cobrar. A Raujiya. Dame. Raujiya. Raujiya. Delante de Raujiya. Raujiya. Amarle. Le dijo. Raujiya. A Raujiya. Perdón. Le. Raujiya. Ema. Li. Izi. Dime. Dime. Querido mío. Gufa. De Uvda. Eji. Qué es lo que pasó aquí. Realmente. Amarle. Le dijo. Raujiya. Zenita. Esim. Be. Be. Nasha. Espera. Fue alimentada. Durante veinticinco años en casa de los padres. Benishba. Rabihiyya. Y le hizo jurar Rabihiyya. Be. De. Be. Kadfai. Amta. La. Es decir. En la vida de esta persona. Es decir. El hermano. Perdón. Repitimos. Be. De. Mar. Sobre los hombros. Sí. Fuiste. Para. Es decir. Sobre los hombros. Llevé. La comida. Amarle. Le dijo. Rabah. Barshila. Rabihiyya. Ta. Mamai. ¿Cuál es el motivo? Amun Rabanan. Dije los sabios. Kol. Kol. Siempre que la mujer está en casa del marido. Siempre puede cobrarla. Que tú vas. De. Ambrina. Porque decimos. Mishum. Kisufa. Es decir. Porque ella sigue ahí. Yashébet. Mishvayeshet. Porque ella se avergüenza de ir a pedir el dinero. Udelotaba. Por eso es que no cobró. Ajá. Pero aquí también. Mishum. Kisufa. Es decir. Por causa de. La vergüenza. Entonces no le vamos a pedir que. Vaya a pedir. En otros lugares. Udelotaba. Por causa de eso. Es que no vino a cobrar. Delante del bedín. Zilhabla. Y entonces. Que le dijeron. En el bedín. Ve. Y págale. Tu ketuva. Lo. Ashgach. Rabihiyya. Abidvarab. No aceptó rabihiyya las palabras. Katabla. Le escribió. Rabah. Barshila. A la viuda. Adrahtah. Anihseh. Es decir. Psagdin. Legavot. Etta ketuva. Minehaseh. Rabihiyya. Es decir. Lo que salió del juicio. Es que vais a cobrar los bienes. De los bienes de Rabihiyya. De aquello que encontréis. Atta. Fue Rabihiyya. Le cambié de rab. Delante del rab. Amarle. Le dijo. Hadimar. Ejidanan. Es decir. Fíjate. Cómo es que. Juzgan. Cómo me juzgaron. Rabah. Barshila. Amarle. Le dijo. Rabah. Rabihiyya. Shapir. Danaj. Es decir. Kevan. Shemashma. Sharmana. Etdibre. Rabah. Ahora dice. Amirah. Le daba. Le dijo. Entonces. Rabah. Y. Aj. Esa es así. Que mi derecho. De cobrar la ketubah. De los bienes. Le dijo. Le hadar. Pere. Entonces. Lee. Le hadar. Pere. De man. Ad. Haidna. Es decir, que me pague lo que comió, él se sirvió de mientras del campo. Que me pague. Desde el momento en el cual se me puede contar lo que yo tengo que cobrar. Para los alimentos de los bienes del marido. A Marle le dijo Raba, Es decir, muéstrame tu documento de la que tú vas. Es decir, vio que no estaba escrito esta fórmula de Ishtemodana. Que hicieron Ikarnu de Nehazim Elu de Midna Inun. Entonces se dieron cuenta de que esos bienes, si se agilmente pertenecían al muerto. A Marle le dijo Adrahta Lav Shapir Ketiba. Es decir, la Adrahta, este tipo de bienes que pertenecían al muerto, no son convenientes para cobrar la Ketuba. Amrale le dijo Raba. Es decir, también sin necesidad de la Adrahta. Es decir, sopesa los frutos del campo que encontraste, que pertenece al dueño de este lugar. A partir de ese día, cuando terminaron los 30 días del Bedín, lo proclamaron a través del sonido de la trompeta. Y hasta ahora, Shemizman, Shemikmeru, Yeme, Ahraza, porque el momento en el que terminaron los días en los cuales proclama, les libré a Kol, todo el mundo está de acuerdo. Y a Jorah le dejó el perot, ahí ya puede empezar a comer los frutos. A Marle le dijo Raba, Hanemile, esto que estamos diciendo, que después de 30 días, Yeme, Ahraza, desde el día en el cual fue proclamado. Y a Jorah le dejó el perot, puede comer los frutos de ese terreno. Eja, de lo que tib, mi uta, de Adrahta. Es decir, mientras no escriba, lo que excluye este tema, de que le va a dar al hijo para alimentarse, entonces dice, Aja, de lo que tib, te una, te uta, ta uta. Abal, pero ahí donde se escribe que el hijo iba a heredar, Leetlemba, no es necesario hacer todo esto. A Marle le dijo la hermana a Raba. Veja amarhu de Amar. Es decir, sobre esta persona que no tiene ningún tipo de responsabilidad. Y se fue. Es decir, ¿para qué? Para que no vengamos a decir que todos los bienes que no tienen ningún tipo de hipoteca, sirven para pagar la deuda. Es decir, esto es como las monedas del sofer. Por supuesto, Que el escriba, escriba una responsabilidad. Es decir, ahí vas a ver el documento. Como si fuese que está escrito que están bienes hipotecados. Un caso es si el bedín le pidió al sofer de escribir un documento de herencia, como debe ser. Pero sin embargo, Él no lo escribe para él. Entonces, ahí también es seguro y claro. Para aquella persona que no escribió ningún documento más que para la muerte de una persona cercana. Es decir, lo que no escribió que la forma habitual de que los bienes sean del muerto, Badai, seguro, que la intención es que puede cobrar únicamente de los bienes del muerto. El Aken ve Badai. Entonces, seguro que con mucha razón. Lo Katav, Shehola, Legavot, Rakminehase, Amet. Es decir, le va a decir, no cojas solamente de las cosas del muerto. Coge un poco más amplio. De Jaba, Afilu, Rab, Bar, Shila, May. Es decir, que Rabba, Bar, Shila. También se equivocó en esto. Como Iqara, Hu, Sabur. Y al principio que opinaba. Lo que dijimos antes. Hane. Entonces, los bienes del muerto. Hane. Hane ve Hane. Los bienes del muerto. Y los bienes de Rabhiyya. Dide. Shehrab. Hiyahem. Los dos son de Rabhiyya. Umali. Entonces, ¿por qué puedo cobrar de estos bienes del muerto? Umali. Mehan. ¿Y qué puedo cobrar de los bienes del muerto? Reloji. Ven, Beddín. Yejolim. Leagbotán. No le pueden hacer cobrar de los bienes. Que estaban en un principio. En poder de los herederos. Shinkén. Si está así. Zimnin. De Azdal. A Almaná. A veces va a ocurrir que viene a la Almaná. Um. Mashbeha. Lehu. Y viene y alaba los bienes. ¿Sí? De los herederos. Para que Beddín entienda. Que es lo que le interesa. Y se los evalúen. Udeba'alá. Mashsefe. Y de los bienes del marido. Ahí. Yitkarkeru. Se van a echar a perder. Yishun. ¿Por qué? Shayore. Shlot. Me tapé el vayam. No se va a ocupar de ellos. Que van. Shemesapé. La caja. Mi da. Hosere. Porque él tiene la intención de coger una cantidad mayor de los bienes que va a cobrar de un lado y del otro. Amarle le dijo. Shakil dirá. Es decir. Coge tu parte. Vehabli dide. Y déjame mi parte. Veate la fuke. La haz al beddín. Y esto lo hicieron para evitar que hubiese rumores sobre el beddín. Adran alaj. Anosé taisha. Adran alaj. Anosé taisha. Adran alaj. Anosé taisha. Volveremos a ti capítulo. Anosé. Etaisha. Bline. Eder. Bezer. De Hashem. Hasta aquí llega nuestra página de hoy. Hizku. Reimso.